Muy bien, muy bien. Estamos casi listos. Ahora lo que viene es el Grand Open. El Grand Open. El Grand Open. Bienvenidos, bienvenidos. Abrimos la puerta de nuestra casa. Isabela, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Ya estamos listos para esta nueva sesión. Esta nueva sesión que promete muchas inquietudes, responder muchas preguntas. El gobierno de los Estados Unidos aprobó el TPS para los venezolanos, el estatus de protección temporal. ¿Qué significado tiene esto? Quien lo va a responder es justamente la doctora María Trina Burgos. Quijoteando justamente. Este programa es una presentación de María Trina Burgos, tu abogada experta en inmigración. Puedes llamar al 305-468-0044. María Trina Burgos, abogada de inmigración. Todos los lunes con nosotros. Hoy ya está con nosotros. Y ya le estamos dando entonces la entrada cabida a la doctora Tatar. Este tema que interesa tanto, que impacta tanto sobre, no solamente, digamos, Venezuela, sino sobre los venezolanos, sobre la familia venezolana. Así que le vamos a decir a la doctora que se acuerda de la actualización, ¿no? No, no, no. Ya le enviamos el request. De los dates. Perfecto. Ya le mandamos el request. Así que, bueno, en cualquier momento. ¿De qué manera impacta esto? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son las indicaciones que se deben tomar de ahora en adelante frente a este beneficio, frente a este alivio? Esto es, sin duda, una noticia esperada. Una noticia que todos los venezolanos, que de alguna manera están vinculados y están relacionados a los Estados Unidos. Y ahí la tenemos. Hola, buenas noches. Hola, doctora. Buenas noches a ese dúo dinámico. ¿Cómo están? Ah, doctora. Ya volvió Isabela. Sí. Qué bueno. Me recibí de las vacaciones. Un rey. Doctora, hay, por supuesto, muchas preguntas, pero quisiera que usted, en primer lugar, nos diera un preámbulo. ¿Qué significa esta aprobación del TPS, del estatus de protección temporal para los venezolanos? Claro que sí. Bueno, primero, una gran noticia. Estamos todos muy contentos. Es lo mejor que nos ha podido pasar en mucho tiempo. Habíamos conversado anteriormente del DED, pues que no era tan conveniente como el TPS. Bueno, TPS mata DED, entonces tenemos TPS. Lo bueno que tenemos fechas importantes. El TPS. De hecho, el decreto incluye el DED. Pero ellos dicen, si usted quiere hacer el permiso de trabajo por el DED, recuerde que lo va a tener hasta julio del 2022, porque lo están haciendo desde la fecha de enero, cuando el presidente hizo, el presidente Trump hizo la notificación. Sí. Pero si usted hace el TPS, usted va a tener más tiempo, porque va a ser a partir de hoy, marzo. Entonces, varias fechas importantes para nuestros oyentes. Mañana, 9 de marzo, comienza formalmente el periodo para registrarse los venezolanos en el TPS. ¿Qué significa eso, doctora? ¿Qué deben hacer las personas que nos están viendo? Ya va. Ese es el periodo. Pero déjame decirte cuándo termina, para que se vea. Termina el 5 de septiembre del 2021. O sea, son 180 días, pero hay una fecha tope. Porque hay meses, obviamente, que tienen 30, otros que tienen 31, entonces son 180 días. Septiembre 5, 2021. Entonces, no lo deje para última hora para registrarse en el TPS. Entonces, ahora te explico, William. La forma 821, yo sé que aquí todo se ve al revés, pero no importa. La I-821, la 821 está en inmigración. Ya existe la forma porque es la forma para los otros países. Y como no designa el país, sino que dice cuál es el país de cuál usted está aplicando. Entonces, pones Venezuela. Esa es la I-821. Y vas a llenar el permiso de trabajo, que es la I-765. ¿Cuánto vas a pagar? Vas a pagar 545 dólares, que son 50 del registro, 410 del permiso de trabajo, más 85 de las huellas. Doctora, ¿esas formas yo las puedo obtener de qué manera? ¿Online o tengo que ir hasta alguna sede? Puedes obtener online, imprimirlas, llenarlas a mano, ¿ok? No importa. No tienes que ser fancy fancy en computadora. Si quieres, la llenas en computadora también o en PDF. Pero, inmigración, tú puedes llenar a mano las cosas, siempre que esté bien bonito, bien neat, como dicen aquí, ¿no? Entonces, esa es por ahora la gran noticia, la buena noticia. Y entonces, ahora, bueno, con las preguntas. Así es. Vamos con las preguntas. Isabela, adelante. Ah, bueno, tenemos la pregunta aquí de Juan, que dice lo siguiente. Juan, si uno se acoge al TPS y después sale una reforma inmigratoria general, concediendo residencia permanente, ¿uno puede aplicar para esta también? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Claro que sí. Perfecto. ¿Y cuánto dura? ¿Cuándo dura aproximadamente desde la solicitud del TPS hasta que te llegue el permiso de trabajo? Bueno, esa pregunta no la sé. Espero que sea rápido. Normalmente debería demorarse entre mes y medio, 45 días, a 90 días, que son tres meses. O sea, es lo ideal, pues. Pero, pues no sé cuánto va a durar. Ok. Ok. Vamos con la primera pregunta de la noche. Isabel ASDK pregunta. Hola, doctora. Los que recibimos en Orlando, ¿a dónde debemos llevar las planillas para pagar y colocar las huellas? ¿Y por qué hablan TPS para unos 323.000 venezolanos? Eso es el tope de los cupos. No, no, no. Hablan de 300.000 venezolanos que se van a beneficiar con el TPS. No hay ningún cupo. No, no, no. Nada de eso. Prometí que no iba a regañar, William. Lo prometí. Lo prometí. No voy a regañar, pero no inventen. O sea, no puedo. No inventen. No hay cupo. No, señor. ¿Y para dónde tienen que llevar las planillas? Usted no lleva la planilla así caminando y toca la puerta de inmigración ahí en Orlando. No, señor. Esa planilla se envía por correo. Ok. Entonces, cuando te metas en la página de inmigración y saques el formulario I-821, ahí te dice dónde enviarlo. Y te dice, si usted vive en Florida, Georgia, te dice un sitio. Puede ser Chicago, puede ser Texas. No lo sé. Hay que averiguar. Entonces, envíelo. Muy importante es con certificado, su correíto, certificado verde, que te llega el papelito verde para que sepan qué lo recibe. Hay algunas formas que se pueden hacer online, pero yo, como soy de la vieja guardia, yo no hago nada online. Yo hago todo en papel, papelito. Ok. Pero si usted quiere, lo haga online. Pero he visto problemas que con el pago de la tarjeta de crédito, que no le llegó, que no se le dio. Bueno, he visto bastantes problemas con las cosas online. Ok. Doctora Trina dice, ¿pueden aplicar al TPS personas en el área de la aviación que han entrado a Estados Unidos con una visa B1-B2 en diciembre de 2020 y requieren permiso para realizar viajes fuera de Estados Unidos? Ok. Puedes aplicar al TPS. Recordemos que no puedes viajar fuera del país a menos que tengas un paro. Entonces, vas a estar frenado un momentico en ese sentido. Aplicas al TPS, pides el permiso de trabajo y pides el Advanced Parole, que es el formulario I-131. Entonces, con ese formulario vas a poder, con esa aprobación, que debe ser como a los tres meses también, vas a poder viajar fuera del país. Ok. Ese paro te lo dan por un año y después lo tienes que renovar otra vez. Ok. Muy bien. Aquí pregunta AEGS03. Soy estudiante con F1 y tengo doble nacionalidad, pero entré con la nacionalidad venezolana. ¿Califico? Sí calificas, pero lo importante allí no solamente es la nacionalidad, es que está en F1. Entonces, no importa que estés en F1, si después te quieres salir y tal, pues, puedes meterte en el TPS. Hay muchas razones por que las personas se salen de la F1, sobre todo los costos, materia financiera, pues, que es muy costoso. Y no pueden trabajar, en cambio con el TPS pueden trabajar. Ok. Pregúntale a Dalila, dice, buenas noches, gracias por el tiempo siempre. Quería preguntar los requisitos, y si mi hija es colombiana, por ser mi esposo venezolano y yo venezolano, el TPS la cubre. Ah, muy buena la pregunta, que todavía no sé, porque si ella nació en Colombia, ok, pero si es menor de edad, debería cubrirla, porque bueno, ¿a dónde va ahí? O sea, la lógica me dice, el papá venezolano, la mamá venezolana, ella también aplicaría el TPS. Yo haría la aplicación del TPS para ella, y que me digan que no. Guillermo 20-22-74, doctora Burgos, mi esposa es colombiana, pero nacionalizada en Venezuela, en Gaceta Oficial. Vivió en Venezuela por 13 años y se naturalizó. Nos vinimos a Estados Unidos hace 12 años. Ella entró a Estados Unidos. Ella entró a Estados Unidos. Ok, aplica para el TPS, claro que sí. Buenísimo. Norma Álvarez, 23-45. ¿Qué pasa? Buenas tardes a los mejores. ¿Qué pasa con los venezolanos que vivieron en otro país antes de llegar a los Estados Unidos? Bueno, pero esa pregunta es para el TPS o para cualquier otra cosa. Si vivió en otro país, para un asilo, por ejemplo, no, tiene dificultades para el asilo, porque si usted vivió en un tercer país como residente o trabajó allá, o sea, le dieron un refugio o un cobijo, cuando usted se acobijó de ese país, que llaman un tercer país, va a tener problemas. Pero para el TPS, no. Ok. Javier Alfonso underscore JR24 pregunta, ¿canadienses pueden pasar seis meses en Florida en el invierno y pasarlos seis meses de verano en Canadá como retirado? Mi pregunta es, ¿pueden poner peros por el patrón de entradas y salidas? Eso es correcto. Él mismo se respondió, así mismo es, ¿pueden poner peros? Habíamos hablado de noviembre a marzo, febrero, marzo, pero es que en Canadá es frío todo el año, porque esa primavera es helada, yo nunca he ido para allá, pero solo de aterrizada. Pero bueno, anyway, sí puede tener problemas por el patrón de entradas y salidas. Muy bien, nos llega otra pregunta por acá. Dice, una persona con visa de estudiante con hijos menores de edad puede agarrar el TPS y su esposo va y viene a Venezuela por el trabajo y negocio propio. ¿Qué pasaría con el esposo? ¿Qué debería hacer el esposo? Ya que tiene una vida de turista. Una visa, una visa. Una visa, exacto. Bueno, el esposo, decisión del esposo. O sea, si no quiere acogerse al TPS, tiene hasta el, bueno, no es cuestión de entrar y salir. O sea, ya los que entren después del 8 de marzo no van a calificar para el TPS. Entonces, que tomen la decisión. Sí, puede seguir entrando y saliendo y su familia estar aquí en TPS, pero pueden devolverlo en cualquier momento y para renovar la visa no se la van a renovar la visa porque tiene TPS la familia. Entonces, es importante que tome una decisión sabia. Les recuerdo a las personas que tengan dudas y que quieran comunicarse con la doctora Burgos, allí en la parte de abajo de la imagen tienen la cuenta de la cuenta de Instagram, arroba mariatrinaburgos, y el título que le hemos puesto hoy es TPS Venezuela. No vayan a pensar que forma parte de la cuenta. La cuenta de la doctora Burgos es mariatrinaburgos, todo pegado. Seguimos. WMSoto pregunta, hola, mi esposo está en Venezuela y lo voy a pedir como ciudadano americano. Quiero saber si la visa K3 de esposos está tardando mucho. No, está tardando como año y medio. A mí me parece eso rapidísimo, pero depende de la cita de la embajada. Tienen que hacerla por Bogotá. Y K3 es porque ya están casados. K1 es como fiancé. Entonces, bueno, si le vas a hacer la K3, haz la K3, pero se demora como año y medio. Viene la pregunta, William, de si yo te digo a la persona que está preguntando, si es un año y medio, si son seis meses, si son dos años, no lo vas a pedir. O sea, igual, tú marido lo tienes que traer, ¿me entiendes? Eso bueno, pero a la gente le gusta saber cuánto demora. Yo siempre digo aproximadamente, por favor, porque los tiempos son muy complicados, ¿ok? Muy bien. Gaby Piso Penso pregunta, yo metí el asilo en el 2017. Ya tengo mi social y mi permiso de trabajo. Estoy en la espera. ¿Qué me aconseja? Pasarnos al TPS. Ok, yo me pasaría al TPS. Yo me pasaría al TPS porque es muy difícil o muy raro que nieguen un TPS, ¿ok? El asilo es más fácil que lo nieguen si no tienen un buen caso. Entonces, pero hay gente que realmente tiene casos muy buenos, que realmente necesitan que se les resuelva ese proceso para poder en algún momento obtener la residencia. Entonces, allí usted tiene que tomar esa decisión, ¿ok? Permíteme, Isabel, aquí está una colega, Gaby Saturno, nos dice, ¿quiénes deben acogerse al TPS? Bueno, esa es una pregunta general, está buenísima. Gaby es terrible. Esta Gaby, mira. Es periodista, usted sabe, los periodistas siempre. Venezolanos, obviamente, que están físicamente presentes en los Estados Unidos hasta el 8 de marzo y que lo deseen, que califiquen, ¿por qué? Porque tienen buen carácter moral, no tienen delitos menores, 2, no tienen felonías o crímenes. Entonces, pueden hacerlo. Ok, seguimos. Nanning 63, doctora, ¿los que estamos en México, podemos aplicar? No. No. Físicamente presente dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Albita CBT, ¿los que ya tienen permiso de trabajo y están en proceso de asilo igualmente aplican? Aplican si quieren, no es obligado, ¿ok? Ok. Hernando Álvarez, estoy en proceso de asilo en grupo familiar hace 5 años, soy colombiano, ¿por qué no puedo aplicar para el TPS? ¿Quién dijo que no? O sea, si es venezolano sí, si es colombiano no. Ok. Este ya lo respondimos. Tony Vehicle Solutions. Mi esposa es portuguesa y vivió toda su vida allá y nunca se nacionalizó, pero está bajo mi asilo y entró con esta. Entonces, ¿qué está preguntando? Que si se aplica el TPS, yo no aplicaría el TPS. Para él sí, para ella no. Entonces, el TPS más bien le perjudica a ella, es preferible que se quede con el asilo y espere su resolución de asilo. Pa Morales H pregunta, actualmente estamos en Estados Unidos y a mi esposa, a mi esposa la hermana la había solicitado a través de la I-130. Esta semana llegó la notificación de aprobación de la solicitud. ¿Qué se hace? Pedimos el TPS. Ok, depende de por dónde va la solicitud. Ahorita, el boletín de visa que está por aquí, de los hermanos, creo que va por el 2006. Entonces, si la petición fue del 2006, está por el 22 de octubre del 2006, boletín de marzo. ¿Qué quiere decir este boletín? Que ahora están viniendo todos los que pidieron hasta el 2006. Entonces, si la petición es de hace un año, acuérdate que la aprobación es una cosa y la fecha de prioridad es otra. Si te aprobaron la petición, no quiere decir que ya va a venir. Tienes que ver la fecha de prioridad en el boletín de visas. Entonces, si es del 2006 para atrás, ya puede hacer el proceso. Entonces, yo no haría el TPS. Pero si faltan siete años todavía, que no sé la fecha, entonces yo haría el TPS. Doctora, ¿hay alguna medida especial que esté tomando su despacho, su oficina? Porque entendemos que después de esta decisión, evidentemente, pues, las dudas, las interrogantes están haciendo un pico. ¿De qué manera usted piensa atender a todos estos casos? ¿Usted se va a clonar? ¿Usted tiene asistentes? No, no, la oficina, bueno, nosotros tenemos las oficinas en el Doral. Nosotros siempre aconsejamos una ayuda profesional. Recuerda que siempre hemos dicho que usted hace, pues, lo que quiere, que esto no es una cosa de ganar, agarrar clientes, engancharlos a como de lugar. No, señor. Esto es un programa para ayudar a los inmigrantes. Si usted se siente capaz de llenar su planilla, la planilla es muy sencilla. Eso sí, no invente. O sea, no se ponga a inventar, bueno, me voy a contestar aquí esta cosa. No, usted contesta con la verdad, manda el pago, prepara su paquetico y lo manda. Entonces, si manda el cheque mal, le van a devolver el paquete. Entonces, ahí sí le decimos, por lo menos en la registración primera, que es esta, le aconsejamos que se asesore. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para, lo que vamos a hacer? Llaman a la oficina, mandan un e-mail. Nosotros estamos atendiendo telefónicamente por la pandemia y tenemos nuestro vidrio ahí, por supuesto, para que usted vaya a entregar los documentos, para que no haya el contacto, pues, con la persona, porque obviamente todos nos estamos cuidando, todo el mundo con mascarilla. Pero, otra cosa, si usted quiere, porque también hay que ver si la persona califica para el TPS. Entonces, en general, casi todos califican. Es muy raro decir, mira, usted no califica. Pero, por ejemplo, la consulta de ver si la persona califica o no, se le descuenta del precio total del TPS, porque la gente dice, bueno, voy a pagar consulta y después no califico. O sea, eso es así. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo. Pero si usted se siente capaz y profesional de llenar su planilla, hágala usted mismo, ¿ok? Bueno, leo, leo, ánimo. Entonces, ¿no es necesario la ayuda de un abogado? Eso es lo que están preguntando muchísimo. No, no es necesario la ayuda de un abogado para hacer la planilla. No es necesario la ayuda de un abogado. Pero tenga cuidado con los que llenan planillas y no les enseñan la planilla. O sea, si usted va a cobrar, le van a cobrar 50 dólares por llenarle esto, ok, vaya donde esa persona. Pero no es que la persona le llenara la planilla. Usted firme aquí sin leer. No, señor. Usted tiene que leer lo que está llenando y lo que está firmando. Porque no es el notario o paralegal que se lo hace. Es usted quien está firmando eso, ¿ok? Doctora Gurú, están preguntando su número telefónico. 305-468-0044. 305-468-0044. Seguimos con más llamadas. Es la doctora María Trina Burgos. Ella está todos los lunes con nosotros y hoy, después de la aprobación de este TPS para los venezolanos, pues es vital, no solamente su opinión, porque recuerden que ella es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y del College of William & Mary en Virginia. Es abogada experta en inmigración. Así que vamos con más preguntas. Vale. Mara Mesty, dos preguntas. ¿Se puede registrar uno mismo o necesita un abogado? Ya lo respondimos. Melissa 497. ¿Qué beneficio tendría para una familia que aún sigue esperando por cita de asilo? ¿Es preferible el TPS? Bueno, hay muchos beneficios del TPS. El que es negativo es que no te lleva a la residencia nunca. El asilo no sabe si te va a llevar a la residencia porque no sabe si te lo van a aprobar. Pero con el TPS puedes viajar. Te dan un parol. Con el asilo no. Estás preso aquí y no puedes viajar. El parol te lo pueden dar, pero es muy difícil que te lo pruebe. ¿Ok? Entonces, yo me iría al TPS. Pero les digo, cada caso es diferente. Muy importante. Yanni 02 pregunta. Yo tengo orden de supervisión y apliqué el permiso de trabajo ahora en febrero. Lo acabo de enviar. ¿Cómo hago ahora? Bueno, lo que, si ya lo pagaste, espera tu permiso de trabajo, pero no esperes para registrarte. ¿Ok? No pierdas la fecha que es la de septiembre. Puedes registrarte en el TPS sin pagar el permiso de trabajo porque ya tienes el otro pending. ¿Ok? Que tienes derecho a ese también con orden de supervisión. Entonces, es impara que no te gastes el dinero dos veces. ¿Ok? Soy la Clavier pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el DED y el TPS? Ok. El DED te pones en proceso. Normalmente es para detener la deportación de la nacionalidad que se dio, que es para los venezolanos. No puedes viajar. ¿Ok? No puedes viajar ni siquiera con parol. Esa es la diferencia máxima. El DED es por decreto presidencial. ¿Ok? Esas son las diferencias. Pero del resto, casi todo lo mismo. Ligia Cabrera escribe y dice, me gustaría saber cuáles posibilidades tengo que emigrar a Canadá. Estoy en Perú, pero la discriminación hace que paguen menos de lo normal, porque según hay muchos que buscan el empleo. Soy profesional, ingeniero civil, titulada, pero aquí de nada me vale. Si hasta en obras me han discriminado y hasta no me han pagado. Estoy desesperada, luché por mi futuro y estar acá me siento atrapada. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué necesito? Bueno, yo no hago emigración canadiense. No la manejo, no la manejo. No sé, sé que es complicado, pero sé que no es imposible. Yo creo que yo me metería en la computadora y buscaría how to immigrate to Canada y te salen cantidad de bufetes en Montreal, en Toronto, que se encargan de eso. Eso es lo que le aconsejo a él. Gracias, doctora. Hicha M-H-I-L-A-L-6-9 pregunta, ¿cómo queda alguien que está bajo la F1 hasta el 2024? ¿Puede apegarse al TPS? ¿Cómo queda al terminar el TPS? Queda ilegal. O sea, queda ilegal. Esos son los riesgos de estos estados de protección temporal. A la gente le da miedo. Por allá hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si no lo renuevan? Muy raro que no lo renueven los otros 18 meses o los otros 18 meses. Hay países que están desde el 98 con TPS. El caso de Haití, Nicaragua, ¿no? El Salvador y Honduras. Entonces, era temporal y todavía están en TPS. ¿Cuándo se acaba el TPS? Cuando el gobierno considera que las circunstancias que originaron el TPS se acabaron. Entonces, si las circunstancias que generaron al TPS, que están ahí en la oposición de motivo de Mallorca, que están muy bien en la oposición de motivo, dice, la desnutrición, el problema de salud en Venezuela, el problema político, la persecución, el AMPA, no sé qué. O sea, cuando todo eso se acabe, entonces se quitan el TPS. O sea, doctora, que podemos decir que estos otros TPS que se han aplicado para otros países, a veces llegan a tener hasta décadas. Claro, claro que sí. Por eso te digo, yo pienso, por eso te digo, el razonamiento lógico es que la buena noticia es, yo sé que hay mucha gente que no se quiere ir a Venezuela, pero que si pusieron el TPS y en el año y medio el gobierno de Biden va a revisar la situación de Venezuela y dice, no, mira, la situación está buenísima, vamos a quitar el TPS, pues se va todo el mundo. O sea, no va a pasar. No va a pasar. Porque la única manera que quiten el TPS es que las circunstancias que lo originaron haya terminado. Y eso quiere decir que ya no esté la gente que está allá. Doctora, hay personas que se están incorporando ahora y vuelven a pedir la información sobre la planilla, ¿dónde la pueden ubicar? Perdón. La planilla es la I-821 y la I-765, que es la del permiso de trabajo. Está en la página de inmigración. La página de inmigración es www.uscis.gov. Gov con bichiquita, recuerden. Esa es la página de inmigración. Se va a Forms, Forma, clic en Forms, y pone TPS y le sale la forma del TPS, que es la I-821. Hay otra forma que es la I-821-D, D de dedo o D de DACA, que es para el DACA. Por eso digo, tiene que tener cuidado con la que llena. La DACA, la de D para los muchachos jóvenes que no tienen nada que ver con el TPS, ¿ok? ¿Y cuál es el precio global de todo? Están preguntando los que se están uniendo hasta ahora. Y 545 dólares, el cheque o money order. Yo prefiero que paguen con money order o cashier check, ¿ok? Y es a nombre de U.S. Department of Homeland Security, Departamento de Seguridad de la Patria. U.S. Department of Homeland Security es a nombre del cheque donde va, ¿ok? 545. Ok. Seguimos con las preguntas. Lee David pregunta, ¿qué recomienda para una familia aplicante de asilo con 8 años esperando y con un buen caso? ¿Acogerse al TPS o esperar para la entrevista de asilo? Esperé para la entrevista. Esperé para la entrevista porque no necesitas el TPS porque tienes permiso de trabajo. Si tienes permiso de trabajo, tienes licencia de conducir, tienes una vida tranquila, esperé su entrevista. Leonardo Mendoza pregunta, ¿doble nacionalidad aplica el TPS? Depende. Normalmente, si nació en Venezuela y tiene la otra nacionalidad, aplica. Si no nació en Venezuela y tiene el certificado de naturalización y vivió en Venezuela, una residencia más o menos relativamente larga, puede considerar que la persona es venezolana, sin problema. None Carcur pregunta, ¿puede ser TPS y luego viajar a Europa? A Europa, mi familia está en Europa. Bueno, tienes que sacar el parol para poder viajar. Antes de montarte en ese avión, tienes que tener el parol en la mano, ¿ok? ¿Cuál es el email donde se bajan las planillas? Ok, no hay ningún email para bajar planillas. Es una página web. Y te aparecen las formas. Las formas, tú le das clic a las formas y ya te bajas en PDF, ¿ok? La puedes imprimir y entonces la llenas a mano. La puedes llenar en PDF, pero el PDF a veces no te acepta algunos numerales y cosas, entonces lo dejas en blanco, que no se te olvide, para que lo llenes a mano, ¿ok? Soy la Clavier pregunta, ¿se puede optar por residencia permanente con el TPS? No. Nada. Nada. Ok, los documentos, la prueba de identidad, la prueba de ciudadanía, fecha de entrada al país y residencia. Doctora, cuando dice prueba es el, o sea, se refiere al documento, pues, ¿no? Al documento, sí. Ok. Prueba de identidad, pasaporte, por ejemplo. Nacionalidad, en el pasaporte también está la nacionalidad, puede tener el permiso, perdón, el acta de nacimiento. Fecha de entrada, si tiene I-94. Residencia. Normalmente la residencia es que usted está viviendo aquí, pero la gente que llegó reciente a lo mejor no tiene. Pero si usted tiene muchos años aquí, tiene el recibo de luz, del teléfono, cable, cuenta de banco, eso sirve para aprobar la residencia. Muy bien. A ver. Fermín Bello, una pregunta. Si ya tengo permiso de trabajo y huellas, solo lleno la forma I-821. I-821, sí. Si la tienes por otro lado, por el asilo y tal, entonces llenas la 821. Ok. Dilia Pérez 17, para alguien que está esperando ser pedido por un familiar ciudadano, ¿puede aplicar el TPS? ¿Lo perjudica? Depende, depende qué tipo de categoría es de ciudadanía. O sea, porque si es esposo, yo no aplicaría el TPS y espero. Esposo o esposo y entró con visa la persona, está aquí esperando, entonces puede esperar, no tiene que presentar el TPS. Pero si es una petición familiar que va a demorar 7 años, entonces hay que meterse en el TPS. Rápido. Luz Marina Valle, si obtiene el TPS después de la reforma, ¿también podría tener residencia si se hace la reforma? Sí, claro. Por supuesto que sí. La reforma es otra cosa. La reforma es prácticamente una amnistía o legalización. Que a la gente no le gusta que lo llamen así, pero eso es lo que va a ser. Arturo Altuve pregunta, doctora, en caso de que yo esté legal, pero mi visa de trabajo expire en diciembre, ¿puedo aplicar sin problema? ¿Al TPS? Sí. Sí, claro, sí, sí, no hay problema. La visa de turista es el documento para entrar. Cuando ya tú estés aquí adentro, la visa no nos interesa más, ¿ok? Ada Piso Rangel, doctora María Trina, ¿pueden optar para el TPS en los de caso de asilo pendiente por cita? Sí, claro, por supuesto que sí. Oriana Piso Padre 1 98, hola doctora, ¿es posible hacer un máster y estar bajo el TPS? Bueno, claro, porque, ok, si estás en F1 y dejas de estudiar, pero tienes el permiso de trabajo del TPS, puedes hacer el posgrado, pero no va a ser tiempo completo. O sea, el posgrado va a ser la materia que tú tomes, pues, o no vas a trabajar si no quieres, si quieres hacer full time, pero sí puedes hacer, puedes tener las dos cosas. Eruza G25, si ya tengo permiso de trabajo, ¿debo volver a pagar por él? Bueno, ok, pero si ya tienes permiso de trabajo por una manera y no se te vence todavía, no hagas el permiso de trabajo del TPS, pero inscríbete en el TPS, ¿ok? Pero si estás por vencerse, hazlo por el TPS. Mi nombre es Guille, pregunta. Tengo dos años viviendo en los Estados Unidos con visa, ¿pero qué pasa si me registro luego de los 180 días? No te puedes registrar después de los 180 días, ¿por qué te vas a registrar después de los 180 días si mañana empiezan los 180 días? ¿Hasta el 5 de septiembre lo vas a dejar para ese día? No, no lo hagas, no, no, no. Ese comentario está bueno, porque yo tengo que esperar hasta el final y plantearme un escenario de eso si tenemos 180 días. Es verdad. Claro, 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 claro. A ver, Arelis Fernández 76, doctora, ya mi hijo cumplió 21, ¿cómo me recomienda hacer la petición en un solo paquete? Sí, claro, si tu hijo cumplió 21 y es ciudadano americano y tú entraste con visa, por ahí están diciendo que no regañas. No regañas. Yo sé quién es esa, unos panes de jamones divinos y unas comidas muy ricas, bueno. Ahora se me olvidó por andar echando bromas. Ajá, no, la del paquete. La del paquete. Si entró con visa, tiene más de 90 días ya aquí en el país y el hijo es ciudadano con 21 años, sí, ya lo puedo hacer. Bueno, mientras la doctora se toma un poquito de agua, les voy a recordar lo siguiente, 8.32 minutos hora en la costa este de Estados Unidos, 9.32 minutos la hora en Venezuela. Ustedes están viendo a la doctora María Trina Burgos, ella es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Si tienes una inquietud, una pregunta, una duda sobre el TPS que fue hoy, que se denomina estatus de protección temporal, que se otorgó hoy por parte del gobierno de Estados Unidos a los venezolanos que están acá en los Estados Unidos, pues sepan ustedes que lo pueden hacer. Ustedes se pueden comunicar, mandar sus preguntas por la vía que ya tenemos varias semanas utilizando para que ella pueda responder todas y cada una de estas preguntas. Ustedes sepan ustedes que estamos en arroba quijoteando, arroba quijoteando todos los días de lunes a viernes entre las 8 de la noche y 9 de la noche hora de Miami y entre las 9 de la noche y 10 de la noche hora de Venezuela. También estamos en YouTube, así que ustedes se pueden suscribir perfectamente en YouTube y allí también pueden ver los programas y los pueden ver en vivo. Estamos en periodo de prueba, todavía en YouTube, así que a veces pueden conseguirse con ciertas cositas que estamos afinando. ¿Y qué otra cosa me queda? No, ajá, sencillamente eso. Entonces sepan ustedes que aquí está la doctora, además María Trina Burgos, aquí tienen su cuenta, su username, que es María Trina Burgos. Ustedes se pueden comunicar con ella a través de Twitter y también lo pueden hacer a través del 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Leemos sus inquietudes, leemos sus preguntas. Vamos. El piso Dari, piso Mauro, pregunta. Hola doctora, buenas noches. Gané mi caso de asilo. Quisiera saber cuándo me devuelven mi pasaporte. Soy cubano y vivo en la Florida. Ok, bueno, si no te lo ha devuelto ICE, que te lo tiene que devolver porque es tuyo, tienes que sacar uno nuevo en Washington. Yo sé que es carísimo, cobran un dineral de esta gente, pero tienes que reclamarle. Si lo ganaste por corte, tienes que ir allá, bueno, si fue en Miami, ahí al segundo piso y pedir que te devuelvan tu pasaporte. Independientemente de que esté vencido o no, es un documento tuyo de identidad, ¿ok? Eddie en piso Contreras pregunta. Buenas noches, mi esposo está en los Estados Unidos con un parol con prohibición de trabajo. ¿A él lo ampara el TPS? Sí, claro. Él está en corte, pero fue suspendida por el COVID. Sí, sí, toda la gente que está en corte, en deportación, puede meterse en el TPS, no hay ningún problema. Doctora, por favor, ¿qué pasa con las personas que tienen asilo? Ok, eso es la decisión de ustedes, de sojar la margarita y decidir qué van a hacer o no. Pueden viajar con el TPS, con el asilo es muy difícil que otorren el parol. Tengo un caso bueno de asilo, no lo tengo. Hay muchas razones por las cuales pueden tomar el TPS. Yo me cambiaría el TPS si veo que no tengo un buen caso o fuerte de asilo. Y como te digo, mucha gente que me llama a la oficina es para decirme, quiero viajar, estoy cansada de esperar esta cosa, este asilo, tengo seis años sin salir y tal. Bueno, con el TPS lo puedes hacer. Mila Braca pregunta, si se vence el periodo de la protección, ¿se puede hacer después la solicitud de asilo? No, porque la solicitud, bueno, recordemos que podemos hacer lo que quieras. El asilo lo tienes que presentar dentro del año de tu entrada, ¿ok? Si tú dejas correr el tiempo y porque te metiste en el TPS y después quieres meter el asilo, si ya pasó el año vas a tener muy difícil, va a ser muy difícil demostrar por qué no presentaste el asilo dentro del año, ¿ok? Eso es importante. José Canales pregunta, mi esposo es cubano y venezolano por naturalización, ¿él califica el TPS? ¿Cubano y venezolano? Bueno, sí, pero si es cubano, ¿por qué no ha hecho el ajuste cubano? O sea, me extraña, pues, pero sí, que aplique al TPS. Andre MM pregunta, si tengo permiso de trabajo vigente con categoría C8, ¿debo emitir un nuevo permiso con la categoría del TPS? Entonces, depende. El C8 es el asilo, entonces depende si se te va a vencer pronto, entonces mételo con el TPS. Pero si te acaba de llegar, por ejemplo, y vale por dos años, entonces agarras la 821 y solamente envías la 821. El registro es lo más importante aquí. También es como, es un deadline muy fuerte. O sea, el 5 de septiembre, si usted no es inscrito, prácticamente tiene que haber estado hospitalizado en coma para no haberse previstado en el TPS. Y lo digo en serio, no hay excusa, que no sabía, que no me informaron, que me engañaron, que no sé, no. Usted tiene hasta el 5 de septiembre, lo estamos diciendo hoy, ¿ok? Para inscribirse en el TPS, ¿ok? Nuri J.D.E.P. Doctora, ¿cómo demuestro que estoy de residente aquí en Connecticut? Gracias. Bueno, en Connecticut tienes que ver entonces, bueno, lo que has hecho. Obviamente si has ido a un ATM, si tienes una cuantica de banco, si tienes un cable, si tienes teléfono, luz, todo eso. Si no tienes nada y estás viviendo con alguien o ha recorrentado, esa persona te puede escribir una carta diciendo que tú vives ahí desde tal fecha, ¿ok? Albita CBT pregunta, ¿se mandan juntas ambas formas al mismo sitio? Me imagino que es la que está preguntando del hijo. Sí, se manda todo junto, todo en Cambote. Buena memoria, doctora, buena memoria, ¿oyó? A veces no es tan bueno tener tan buena memoria. Juan Borrero 10. ¿Se puede seguir estudiando con la F1 para mantener el estatus y pedir el TPS? Bueno, no. Puedes hacer el TPS y vas a seguir pagando F1, vas a seguir. Lo que pasa es que quieres tener el permiso de trabajo con el TPS y seguir en F1, pero el problema es que es automático. Al momento que tú estás en TPS, tú estás renunciando al otro estatus, ¿ok? Entonces, si quieres, o sea, queremos todo en bandeja de plata. Lo tuve que decir. Entonces, ¿quieres el permiso de trabajo o quieres seguir en F1? No es así la cosa, ¿ok? Miguel E.W.R.2. ¿Si entro después de mañana a los Estados Unidos, ¿puedo aplicar al TPS? No. No. Al pago que sí es por persona o familiar, es por persona el pago de los 545. Doctora, ¿cuál es el límite de horario mañana? ¿Hay algún límite, alguna franja horaria que hoy a las 12 de la noche, algo así? Ah, no. Hoy a las 12 de la noche. Ok. Si entra a la 1 de la mañana a las 12 y 5, ya entró el otro día. Le van a poner el sello que entró el 9 de marzo. Ok. Sí, sí, sí. Perla MMZB. ¿Se puede aplicar el TPS si entré al país con visa E-2 por pasaporte europeo? Sí, se puede. Si eres venezolano y tienes la nacionalidad venezolana, no importa que tengas doble nacionalidad. Me estoy perdiendo. Hay demasiadas preguntas. Ajá. Te iba a decir algo. Te iba a decir algo rapidito. 8 y 39. Ok. No, rapidito. Normalmente, y lo hemos hablado aquí con ustedes, del servicio de este programa. ¿Ok? Ya echando broma, la pasamos chévere, regañamos, no regañamos, damos la información que podemos. Cuando me preguntan algo que no sé, a mí no me da pena decir que yo no sé. ¿Ok? Porque no voy a inventar. Ahora, está una cosa que ustedes saben en los medios, en las redes, que se llaman los haters. O sea, la persona que odian a todo el mundo, que odian a la humanidad. ¿Ok? Entonces, voy a hacer la acotación porque tengo mucha gente que nos sigue, gente buena, gente chévere, gente que nos quiere. ¿Ok? Y que le gusta y siempre está praise de tu trabajo. Ay, qué buena la doctora, tan bella ella, qué bella lo que hace, no sé qué. Ok, buenísimo. Pero entonces, por ejemplo, hemos hablado de las consultas. Yo, ahorita hay muchísimas requests, muchísimas consultas que no me importa, me acostaré a las 12 de la noche, respondo lo más que pueda. ¿Ok? Pero el testamento de la novela de Corín Tellado, de la que hay yo, es un abuso. ¿Ok? Entonces, me mandan un email de dos páginas y yo decentemente les digo, yo le aconsejo que usted agende una cita. Y la cita se cobra. Entonces, por ahí puso una señora, no escriban nada que ella no va a responder porque lo que quiere es cobrar. Yo les digo eso porque, ay, no, pero ¿para qué respondes? No te ofendas y tal. No es que me ofendo, es que es así como les estoy diciendo. El que me escriba un testamento tiene que pagar la consulta. Information is power. Tú no estudiaste inmigración. El otro que está diciendo, o sea, I'm sorry, yo hice el posgrado. Yo me quemé las pestañas para pasar el bar. Yo no sé nada de ingeniería, yo no sé nada de costura, yo no sé nada de cocina. Y yo no doy consejos de eso, señores. Entonces, por favor, si no quiere, no escriba nada, pero no le fastidie a la otra persona y estamos haciendo un servicio bueno. Que yo me siento súper bien, súper contenta y estoy súper feliz con el TPS. No tiene una idea de lo que me agradece. ¿Usted cree que a mí me conviene el TPS porque me va a venir mucha gente al TPS? No. Si yo tengo doscientos y pico de juicios de venezolanos que se van a poner al TPS y yo me voy a quedar sin exojuicio. Claro. Entonces, por favor, pero estoy feliz. Qué bueno. Feliz con el TPS. Qué bueno, doctora. Los haters seguirán escribiendo, seguirán diciendo lo que quieran decir. Yo les sigo respondiendo a la gente buena, gente que nos quiere, gente que quiere una información. Y le voy a decir algo, doctora. Mire, cuando uno tiene conocimiento y cuando uno tiene experiencia, mire, eso aquí y en Pekín vale dinero. Sí. Y estamos en el país donde todo se cobra. Entonces, aquí usted está de manera espontánea. Usted está hablando, usted está explicando, usted está dando datos y yo no puedo dar esos datos porque yo no me lo sé. ¿Quién lo tiene que saber? La experta. Que es usted. Y eso tiene un costo. Más nada. Y que los haters hagan lo que quieran. Chávez. Seguimos adelante porque somos más los buenos que los otros. Eso es correcto. Eso es correcto. Bueno, vamos hacia adelante. Ajá, seguimos. 58 Market pregunta, ¿qué pasa con los que tenemos solicitud de asilo? ¿Podemos o nos recomiendan solicitar el TPS? Ok, depende. Tienes que balancear tu caso de asilo. Si quieres obtener un parol para viajar, ver cómo está el caso de asilo. Pues, como te digo, hay mucha gente que dice que tiene un caso bueno, entonces es preferible esperar la entrevista. Hay que analizar tu caso para ver si vale la pena. Pero tú personalmente puedes saber cómo pediste asilo, cómo saliste del país. Si el asilo, no estoy diciendo que sea mentira, pero no es un asilo tan fuerte, entonces te conviene más el TPS, ¿ok? Listo. Valentín Espitia pregunta, doctora, ¿el pago del TPS cubre el permiso y social? Ok, el permiso de trabajo, sí. El social es gratis. El social viene automáticamente con el permiso de trabajo, ¿ok? No se cobra el permiso de trabajo, ¿ok? O sea, el social no se cobra, perdón. El permiso de trabajo es lo que estás pagando, pero viene con el social. Gisela 1222, mi hijo es un peticionario de asilo, pendiente de entrevista. Puede pedir el TPS y luego pueden los padres residentes pedir al hijo. Ok, puede pedir el TPS, pero de todas maneras, el hecho de los padres residentes depende, porque no le da derecho, ni el TPS, ni ningún tipo de caso, ni el de asilo, a quedarse en los Estados Unidos si no tuviera el TPS o el asilo. Entonces, cuando los padres son residentes y piden al hijo, si es menor de 21, el hijo tiene que salir del país. O sea, es un proceso largo consular, ¿ok? Pero estando él aquí presente, no le va a dar ningún estatus el hecho que los padres lo pidan, es lo que te quiero decir. A menos que los padres se hagan ciudadanos y el hijo sea menor de 21, ¿ok? Maríangel.f.castellanos pregunta, si aplico el TPS y me lo aprueban, ¿pierdo la visa de estudiante internacional que tengo actualmente? Sí, claro, claro que sí. Sales de ese proceso. Dani 02 pregunta, yo estoy en orden de supervisión, ¿califico el TPS? Sí, claro, por supuesto que sí. Alguien que es venezolano, que está casado con un mexicano, no califica al mexicano para el TPS, ¿ok? La Vieira Rafael, soy asilado y mi permiso laboral vence en octubre. Si aplico el TPS, ¿qué pasa con ese permiso laboral? Bueno, depende. Si lo quieres dejar vigente y después renovarlo a través del TPS, pero tienes que inscribirte en el TPS, que es el de 821. Renovar el permiso de trabajo no es decisión tuya. Yo renovaría el permiso de trabajo, ¿por qué? Porque se están demorando mucho. Entonces, presento mi 821 con mi permiso de trabajo del TPS, que me puede llegar dentro de tres meses y ya se me está venciendo el otro. Entonces ya tengo otro por año y medio más, ¿ok? Andui56, ¿puedo hacer la aplicación de TPS teniendo pendiente una segunda extensión, ya que apenas puse las huellas de la primera que se vencía en noviembre? Sí, claro, claro. Puedes hacer TPS aunque estés como turista aquí, no hay problema. A ver. Iris de Morales, doctora, tengo visa de turista, ¿es mejor aplicar al TPS cuando esté cerca a los seis meses? No, no, olvídate de eso. Aquí lo que está pendiente ahora en estos momentos es el 5 de septiembre del 2021. Esa es la fecha que hay que estar pendiente para que ustedes se presenten en el TPS con la 821, ¿ok? No dejen pasar esa fecha. Aldo FZL, estamos bajo asilo. Mi hija la entrevistaron y el asilo ha aprobado. Mi esposa, esa me fue la pregunta. Ay, bueno, la hija que se lo aprobaron, felicitaciones. La hija tiene que esperar un año y un día para aplicar a la residencia, ¿ok? Normalmente, si la hija se lo dieron y la mamá está en un juicio aparte, o sea, en un asilo aparte, los padres probablemente tienen también una causa buena para el asilo, ¿ok? Neitita pregunta, si llevo un caso de asilo y me paso al TPS y luego que este termine, ¿puedo seguir con el asilo? Bueno, depende, porque el asilo lo ponen como durmiente, se llama eso dormant, o sea, lo cierran, pero el TPS es, si quitan el TPS, entonces vuelven todos los procesos a reabrirse. No es que vuelvan ni mi visa de turista a estar vigente, ni mi estatus de estudiante, no. Estamos hablando de la parte de corte y deportación. Se les vuelven a abrir los casos de deportación y la gente empieza los procesos de deportación, los que están en proceso de deportación. Por eso es que da tanto miedo cuando la gente le dan el TPS, los del Centroamérica, por ejemplo, que estuvieron en deportación y ese caso quedó cerrado. Y cuando te van a quitar el TPS te da susto porque toda esa gente viene a proceso de deportación, ¿ok? Luis Marca Tor se pregunta, hola, me toca hacer mi renovación del permiso de trabajo en abril. ¿Qué hago? ¿Solicito el TPS o la renovación del permiso? Bueno, si el permiso es por el asilo y quieres quedarte con el asilo, tienes que solicitar el permiso por el asilo. Y si el permiso de trabajo se vence en abril, ya lo tendrías que haber presentado, para que sepas, ya está tarde. Entonces, si quieres presentar el TPS, entonces presentas el permiso de trabajo con el TPS y no hacen la renovación del otro. Doctora, aquí le preguntan, de acuerdo a su experiencia, ¿cuánto demoraría la aprobación del TPS una vez...? Esa fue la pregunta. Presentado. Ok. No, normalmente, en condiciones normales de la vida de inmigración, con el 765, normalmente el permiso de trabajo te llegaba en los 90 días. Ajá. Ahora Biden prometió más gente para sacar todos estos casos. Ahora con el TPS le va a llegar una avalancha de casos, pues, y bueno, imagínate, o sea, hay gente que está preguntando qué pasa con los que están en la frontera. Los que están en la frontera, si están en México, no van a aplicar al TPS. No aplican, ¿ok? ¿Cuál es el tiempo del vencimiento del TPS? Preguntan. Dieciocho meses, año y medio. ¿Cuál es la página de inmigración para bajar las planillas? Gracias. www.u de uva, s de casa, no, u de uva, s de Samuel, y u de iglesia, s de Samuel.gov, g-o-v de vaca. Esa es la página de inmigración. ¿No la podemos escribir ahí? Yo no sé nada de esto. Sí, sí la podemos escribir. ¿Cómo no? Sí la podemos escribir. Ahí voy yo. www.uscis.gov, ¿ok? Espérate. Bueno, mientras tanto yo sigo acá. Sí, porque no puedo. Perfecto. ¿Saben? Dice lo siguiente. Si mi familia en Estados Unidos... Bueno, ¿pero qué es esto? Es que hay muchísimas preguntas. Ok, ya va, claro, ya va. Espérate. Hay uno que dice ahí que si, ajá, los que están de la hora de acá de USA, que están dentro, entonces si califican para el TPS. Toda esa gente que está detenida, que están en proceso de corte, que tienen parol, toda esa gente puede aplicar al TPS, ¿ok? Ok, entonces vamos para acá. Dice, ¿qué otro beneficio aparte del permiso de trabajo y del viaje? Pregúntame. ¿Qué diferencia, perdón? No, ¿qué otro beneficio hay aparte del trabajo y del...? Ok, estado de protección temporal, ya va. ¿Qué beneficio tiene el estado de protección temporal? Sí. Es, primero, que si estás ilegal, no te van a deportar, ¿ok? Segundo, te van a dar un permiso de trabajo por año y medio. Tercero, te van a dar número de seguro social. Estás protegido, te van a dar licencia de conducir. Eso es el TPS, ¿ok? Perfecto. Aquí vamos a ponerla. Aquí lo puso Rosemary Sánchez, lo puso ahí. Muchas gracias, Norma. Sí, no, y aquí lo está poniendo... Aquí sí, aquí lo está poniendo... ¿No puedo? Lo está poniendo también Mariluz. Nuestros helpers, los helpers que pongan también ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, listo. Ahí lo puso Norma, Norma, gracias. Ahí está, listo, perfecto. El equipo funcionando, el Teamwork funcionando. Con la doctora María Trina Burgos. Muy bien, vamos, vamos a ver. Sí, Monasterio pregunta, tengo dos meses con mi aplicación casada con un residente permanente. ¿Puedo aplicar al TPS? Ok, pero estás renunciando a la desaplicación del marido, o sea, porque es que pasas a otro estatus, ¿ok? Pasas a un estatus, no me gusta decir la palabra ilegal, ¿ok? Pero pasas a un estado de protección temporal, ¿es cierto? Con la, con, ¿cómo es que se llama? Daniel Díaz Rialtor pregunta, ¿con una visa E2 con el TPS? ¿Y el TPS le dan seguro, le dan seguro social a los niños? Sí, claro, porque los niños también van a llenar su planilla de TPS y van a llenar su planilla de 765, ¿sí, mío? R. Cafe Venezuela pregunta, ¿la posibilidad que ofrecieron de una residencia con el TPS está incluido en lo aprobado hoy? No, nunca está incluido, bueno, nunca no, si lo dice lo tiene que decir expresamente que podrá llevar a la residencia, pero no, normalmente el TPS no te lleva a la residencia, ¿ok? Sepan que aquí está la dirección de la página del gobierno de Estados Unidos, está allí abajo donde está la doctora, la imagen de la doctora, ahí está. ¿Qué dice Yasmín? ¿Qué dice? Responda mi pregunta, por favor, no sé que se perdió. Es que hay demasiadas preguntas. Pero Yasmín, vuelve a preguntar. Aquí está la de Yasmín, Yasmín Salgado 007, doctora, ¿el TPS es ley del Congreso o decreto presidencial? Ajá, ¿y cuál es la diferencia con la respuesta que yo le voy a dar a Yasmín? A ver, a ver, dígame. Yasmín, fue un decreto presidencial. Ella va, ella va, ya, ok. La diferencia es que un decreto presidencial lo sacó el Mallorca, el secretario de Homeland Security, con la aprobación del Congreso, ¿ok? Pero no es una norma del Congreso como tal, ¿ok? Pero sí está publicada en el Federal Register, ¿ok? Aquí está Gisela, que por favor responde a mi pregunta. También Gisela Santelis. Y lo puso en grande, lo puso como gritando, está brava. Hay una pregunta ahí, ¿qué pasa después de los 18 meses? Yo pienso, no se pongan nerviosos con los 18 meses, por favor, creo que vamos a tener el TPS, lo van a renovar, ¿ok? Aquí hay una persona, O3, la visa O3 es la pareja de lo 1. Si tú te metes en TPS, no puedes volver a O3 después, ¿ok? Eso es lo que quiero que veas. Que si te da estatus migratorio, contéstame. Aquí hay unos que tienen la cosa mayúscula. El estatus migratorio es la protección temporal. No te da estatus migratorio. Entonces cuando te preguntan, ¿y en qué estatus estás tú? Y yo, estoy en TPS. Ok. No es nada, ese es tu estatus. En TPS. ¿Ok? Beca Alcano 7 pregunta, mi hijo de 14 años está fuera de estatus y yo soy residente. ¿Él puede aplicar al TPS? Sí puede. Pero ¿por qué no lo pides tú, que tienes residencia, ok? Y lo puedes pedir y él puede salir a buscar su residencia antes de los 18 años, ¿ok? Ahí sí le aconsejo que consulte con un profesional antes de meterlo a él en el TPS. Porque el TPS se ve como que más cómodo, ¿verdad? Pero si tú eres residente y tu hijo es menor de 18, puedes salir del país a buscar su visa o su residencia en Bogotá, por ejemplo. ¿Ok? Entonces le da tiempo porque esas visas están corrent ahorita. Entonces si no lo has pedido, pídelo. Pero si quieres ponerle el TPS, entonces sí ya no se va a poder beneficiar para salir, ¿ok? Es importante decirle a las personas que estén preguntando que el video queda grabado en el feed de Instagram y también en YouTube. Sí, lo vamos a poner en YouTube. Ahí queda también, entonces para que lo puedan repasar. Ok, una pregunta aquí dice, mi esposo está detenido del lado de busa, ¿cómo hago la aplicación? Un momentico. Acuérdense que eso salió hoy, ¿ok? Todas estas personas que están en detención van a salir, dependiendo del delito, porque si es un delito de felonía, cosas, no lo van a dejar salir. Pero si es por haber entrado ilegal y están detenidos en un centro de detención de inmigración, todas estas personas, el juez, le va a decir, usted va a aplicar a TPS, fuera. Usted va a aplicar a TPS, fuera. O le van a permitir enviar la aplicación a inmigración y después enseñársela al juez. Aquí tengo mi aplicación de TPS y te cierran tu caso de asilo. Lo cierran, no es que lo terminan, ¿ok? El caso de asilo va a estar ahí, dormant, durmiendo, ¿ok? Aquí preguntan si recomienda que busque un abogado para llenar las planillas o las pueden hacer ellos solos. Ok, hemos dicho que si usted se siente capaz de llenar su planilla, no tiene mucha ciencia, siga las instrucciones y llénela usted. Pero hay gente que dice, no, 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 yo prefiero hacerlo con un abogado. Bueno, ahí sí, bienvenido cuando quieran, pero usted lo puede llenar usted mismo, claro que sí. Super Glam Accessories pregunta, si entré como turista y estoy en casa de un familiar, ¿cómo demuestro la residencia en los Estados Unidos? Exactamente, con la carta del familiar, diciendo que estás allí, viviendo y que estás allí. Si no tienes ningún tipo de transacción bancaria o algún recibo, alguna carta de algo, entonces él tiene esa carta como para demostrar la residencia, ¿ok? Pregunta Andreina MR, ¿con TPS no se pierde ningún otro proceso migratorio? Sí, se pierden todos los procesos migratorios, ¿ok? Con TPS. ¿Con TPS puede pedir un familiar? ¿Eiza dice por aquí una persona? No, no puede pedir familiar con TPS. Giselle Antelis pregunta, soy colombo-venezolana, mi pareja es mexicano, ¿puede beneficiarse del TPS? Le respondí por ahí, no, mexicano no. ¿Se puede hacer con el pasaporte vencido? Sí, claro que sí, no hay problema. ¿Pueden otorgarme un permiso de viaje con el TPS? Pregunta Fuenmayor Ramona. Permiso de viaje con el TPS, sí, le pueden dar un parol, tiene que llenar la planilla y 131. Ok. Daniel Díaz Rialto dice, si pido un TPS y me lo aprueban, ¿puedo hacer paralelamente una certificación laboral? No deberías, porque probablemente te nieguen la residencia después que terminen la certificación laboral y que te hayas gastado mucho dinero. Porque acuérdense que el TPS no da estatus legal, ¿ok? Aquí el TPS van a aplicar venezolanos que entraron por la frontera, venezolanos que tienen 15 años aquí sin ningún tipo de papel o documento, y venezolanos que están legales también pueden aplicar. Pero cuando tú te pasas la talanquera y pasas al otro estatus, ya no hay vuelta atrás, ¿ok? Ok. Travel Lover 000, si estoy en espera a la ciudadanía y mi mamá está acá, ¿puede ella aplicar el TPS mientras yo recibo mi ciudadanía? Ok, entonces no le presentes el TPS y déjala, porque si entro con visa, déjala en, o sea, cuando tú te hagas ciudadano, la pides, no pasa nada. A menos que necesite el permiso de trabajo, obviamente, ¿ok? Pero si ella entró con visa, no va a tener ningún problema. Por aquí pregunta alguien de que si el TPS puede recibir becas universitarias, me imagino, o de estudio. Normalmente no. Normalmente las becas se las dan a los residentes, ¿ok? No a las personas que no tienen estatus migratorio, ¿ok? Jess Q te pregunta, vine como turista y mi hija no tiene visa, ¿puedo pedirle si solicito el TPS? No. No. Bueno, ya, vamos a meter dos más, estamos ya cerrando, estamos cerrando el día, estamos cerrando la jornada, cerrando el programa. Preguntan de nuevo el costo de todo. 545 dólares cuesta la planilla más el TPS, o sea, más el TPS no, la planilla más el permiso, el 821 más el permiso de viaje, el 765 el permiso de trabajo. Permiso de viaje creo que cuesta 400 y pico, el permiso de viaje es caro, ¿ok? Eso se paga aparte también. Por ahí puso alguien diciendo, por ahí otro abogado diciendo que el asilo no muere, que el asilo sigue vigente. Ok, les explico, usted agarra el TPS y usted le van a cerrar su caso de asilo. Yo no estoy diciendo que el asilo no va a quedar vivo, o sea, el asilo está allí. Usted puede renunciar al TPS y decir que le reabran su asilo, pero si usted está en corte, por ejemplo, y no quiere que le resuelvan su asilo y acogerse al TPS, que es lo que yo le aconsejo a todo el mundo, entonces usted cierra su asilo. Pero no quiere decir que el asilo muera, ¿ok? Pero no puede tener paralelamente las dos cosas vivas, es lo que esa persona quiso preguntar eso. Marlene dice por ahí que no le contestamos la pregunta, por favor envíamela por privado o por el request aquí, que ya aprendí y te la contesto, ¿ok? Pero como las dos de la mañana más o menos, Marlene. Doctora, estamos ya finalizando y yo quisiera que usted hiciera una reflexión sobre lo que ha sido esta jornada y el TPS para los venezolanos, es decir, el significado nuevamente de esto y cómo la gente tiene que prepararse, tiene que instruirse, me imagino, también, por supuesto, para conocer cuáles son los procedimientos y evitar que los amigos de lo ajeno hagan de la suya, ¿no? Claro que sí, muy importante y siempre hemos tratado, William, aquí nosotros, de no politizar el programa y mucho menos, pero sí tengo que decirles algo, la gente que ha trabajado, porque esta gente del gobierno interino, que ha trabajado muy bien en lograr que los republicanos apoyen a Guaidó y los demócratas apoyen a Guaidó, reiteró Biden el apoyo al gobierno interino, y este TPS se le debe a mucha gente que está allá en Washington, que mucha gente los critica, los haters, que dicen que no hacen nada. Vamos a nombrarlos, el embajador Vecchio, hay que nombrarlos, Carlos Vecchio. Mucha gente, Gustavo Marcano, toda la gente que está allá, tras bastidores también, que no nos entrevistan ni nada, pero también están ahí las organizaciones, las ONG, o sea, todo esto es un proceso de un trabajo. Así es. Muy, muy bien hecho, y como te digo, que no es que ahora, porque Trump apoyó a los venezolanos, entonces Biden dijo que no los iba a apoyar, o sea, no, al contrario, y ese logro se hizo allá. Entonces, dicho esto, aprovechen la oportunidad, no se mortifiquen con el año que viene, que entonces vamos a tener, por lo menos aquí tenemos algo, tenemos algo, vas a tener permiso de trabajo, vas a tener licencia de conducir, que para Florida es indispensable, licencia de conducir, porque aquí el transporte es malísimo. Entonces, es importante eso, aproveche la oportunidad, y ya, no quiera todo en bandeja de plata, porque a lo mejor en una cosa va a tener que renunciar a otra. Y en medio de todo, doctora, es un bálsamo, es una buena noticia. Es un bálsamo, es un bálsamo. Lo dije hace rato, siempre he dicho que estas cosas migratorias son un privilegio, un privilegio porque no es un derecho, ¿verdad? Pero en estos momentos yo pienso que los venezolanos nos merecíamos el TPS, de verdad que sí. Muchos años discutiéndose, muchos años proponiéndose, mucha gente decía que no iba a ayudar a la causa por allá, y tal, pero no importa, los que ya están aquí, están aquí, a lo mejor no quieren volver a su país. Entonces, van a tener esa tranquilidad y esa paz mental, como te digo, de poder dormir, que de tocar la puerta, poder trabajar dignamente, van a ser una persona, van a tener un seguro social, van a poder hacer su crédito, pero no te preocupes si después lo quitas. No lo van a quitar por ahora, eso va para largo, ¿ok? Entonces, aproveche la oportunidad, asesórese, pero si usted sabe hacer la planilla y se siente bien haciéndola, por favor, hágala bien, revise bien a dónde se envía, envíela por correo certificado, no lo deje para última hora que tiene seis meses, ¿ok? Doctora, ¿qué diferencia hay entre las personas, o sea, los compatriotas, los venezolanos que se levantaron hoy en la mañana sin saber lo que iba a ocurrir? Y la explicación que usted le está dando hoy sobre el TPS, ¿qué diferencia existe entre ese venezolano que se levantaba hoy y el que se está yendo a dormir? No, ese no va a dormir esta noche. Primero que, bueno, no sé por las redes sociales, pero que haga un brindicito de verdad, de felicidad, que brinde la familia, todos juntos, porque esto es una gran noticia, el que se levantó en la mañana deprimido, diciendo, ay, como que me voy a tener que ir, no tengo nada, no, ahora se le van a abrir muchas puertas, no desistan, no claudiquen, ¿ok? Probablemente más adelante viene una reforma migratoria, a lo mejor más tarde, a lo mejor ahorita, a lo mejor dentro de un mes, a lo mejor dentro de un año, pero tiene que ser TPS, aprovechalo y, por supuesto, portarse bien, en el sentido de, pues, no meterse en problemas, si usted se echa los palitos, agarre un taxi, no maneje, porque es que los venezolanos creemos que manejamos bien borrachos, pero bueno, eso es Venezuela, aquí no, mucho cuidado con eso, porque no, no, eso es la primera pelea, no me quites la llave, no, porque te ven así el policía y de verdad se te puede desgraciar la vida. Entonces, pórtese bien, use su taxi cuando tomen en la fiestecita o en la parrillita y, bueno, portarse bien todo, por supuesto. Y prometo, prometo regañar cada vez menos, pero es que no puedo, no puedo. Está bien, doctora, está bien, un abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Isabela. Gracias, Isabela. No, de nada, de nada. Chao. De nada, chao. ¿Cómo me voy de aquí? Chao. Ciérrelo arriba. Tranquila, tranquila, que yo aquí la, aquí la, aquí la, aquí la, aquí lo hacemos. Estamos. Bueno, señores, les agradezco muchísimo a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta, en esta nueva emisión, suele volumen aquí, en esta, en esta emisión de Quijoteando con la doctora María Trina Burgos, que llega a ustedes gracias a una presentación de este programa justamente de ella. 305-468-0044 es el número telefónico. 305-468-0044. Gracias a todos ustedes. Ustedes se están despidiendo de manera tan cariñosa, Nela. Gracias, Maciele. ¿Quién más se está despidiendo ahí, Isabela? Ani H. Maldonado, Superclama Accessories, Guillermo Am, Nuri G. D. E. P., mil gracias. Mendoza, estamos aquí, Césare. Aquí estamos, hermano, todos los días de 9 a 10 de la noche hora de Venezuela, 8, 9 de la noche hora de Miami, aquí en Arroba Quijoteando, recuérdalo. Y la entrevista va a quedar grabada, ahorita que nos salgamos de live, la entrevista va a quedar grabada en Arroba Quijoteando y también la vamos a poner en YouTube. Mañana, mañana va a estar con nosotros una actriz que todos ustedes quieren muchísimo, la actriz Noely Arteaga. Mañana comparte con nosotros aquí en Arroba Quijoteando. Gracias a Lisbelia, a YouTube. Ya lo dijimos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que va a decir, esta gente es producción, producción ejecutiva. Sí, 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 sí. Ah, es un látigo lo que tenemos aquí. ¿Quién más, Isabela? ¿Quién más se despide? Vamos a ver. Itzani Corado. ¿Corado? Está haciendo una pregunta de inmigración y no. Ah, verdad, verdad, verdad. Albita CBT dice, me encantan, gracias a ti. Lisbelia Menéndez, gracias. Oye, mira, Nelu Vieda está por ahí. Me suena ese nombre de Nelson. Hasta la familia está aquí. Mira, Melisa, Roselin Roa, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y gracias, por supuesto, a la doctora María Trina Burgos, todos los lunes con nosotros, a partir de las 8 de la noche en Miami, 9 de la noche en Venezuela. ¿Nos vamos, entonces, Isabel? Nos vamos. Ajá. Nos vamos. ¿Y mañana? Noelia Arteaga. Actriz, televisión, teatro, una vida intensa dedicada a la televisión y al teatro, y va a estar con nosotros. Vamos a estar desmenuzando su vida en entrevistas que inspiran y sepan que está guardado, ¿no? Sí, este en vivo va a ser guardado en arroba quijoteando, arroba quijoteando. Claro que sí. Buenas noches. Chao. Gracias, Nela.